Reconocido por la alegría de su gente y el encanto de su música, Veracruz es a la vez tradición y modernidad. Sus maravillosas zonas arqueológicas conviven con ciudades y puertos modernos que abren nuevas oportunidades a todos los veracruzanos. Aquí estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia de los puertos mexicanos. El nuevo puerto de Veracruz, que tendrá cuatro veces más capacidad, será la entrada y salida marítima más importante de México hacia el mundo. Ya concluimos la ampliación del puerto de Tuxpan y estamos construyendo la autopista Tuxpan-Tampico y la carretera Cardel-Cosa Rica para facilitar el transporte de mercancías y la movilidad de personas en el estado. Además, para impulsar nuevas actividades que generen empleos y mayor bienestar, una de las cinco zonas económicas especiales del país se creará en Coatzacoalcos. Porque estamos convencidos de que la educación es la vía para un mejor futuro, hoy más de 200 mil jóvenes veracruzanos cuentan con una beca para continuar sus estudios de preparatoria o universidad. Y hemos multiplicado por cinco el número de escuelas de tiempo completo. Sabemos que la máxima prioridad de los veracruzanos es la seguridad de sus familias. Por eso, el Gobierno de la República trabaja diariamente junto con las autoridades estatales para asegurar la paz y la tranquilidad en todo su territorio. Durante estos cinco años, hemos dado un gran impulso a la infraestructura, equipamiento y preparación de nuestras Fuerzas Armadas. Aquí, en la heroica Escuela Naval Militar, los cadetes ahora cuentan con una nueva marina e instalaciones educativas de vanguardia. Juntos, estamos haciendo de Veracruz un estado con mayor bienestar y mejores oportunidades. Aquí, en Veracruz, como en todo México, lo bueno cuenta.